Y de corazón a corazón, no, traicionero Muchos años, viví enamorado de ti Fuiste mi mal necesario Yo sufro, si no estás a mi lado Más presiento el futuro, mi amor es en vano Entrégate, entrégame tu boca otra vez No ves que sin tus besos no puedo vivir Entrégate, entrégate mi vida Vete si quieres, pero devuelve Mis sentimientos Traicioneros de tu corazón Como bujas fabrican tu ilusión No te afliges por lo que yo siento Pero que tonto, como me gusta tu pelo Tus ojos, tus besos, cuánto te quiero Entrégate, entrégame tu boca otra vez No ves que sin tus besos no puedo vivir Entrégate, entrégate mi vida Vete si quieres, pero devuelve Mi sentimientos Mi sentimientos Entrégate, entrégate mi vida Vete si quieres, pero devuelve Entrégate, entrégate mi vida Mi sentimientos Mi sentimientos Entrégate, entrégate mi vida Vete si quieres, pero devuelve Entrégate, entrégate mi vida